Para hallar x, primero a este lado los que tengan x sería 6x, ahora a este otro lado los que no tengan, por eso 8 se queda y menos 4 como no tiene x tiene que trasladarse a este lado y pasa como más 4, signo cambiado siempre que se trasladen del lugar. 8 más 4, 12, baja y siempre el que está multiplicando pasa abajo a dividir así, 12 entre 6, 2 y esta sería la respuesta final.